Bueno, mi primera experiencia fue, yo fui a ver un ensayo de Joan Minaya, a ver, no a ensayar, el conguero faltó, y yo le dije al man boy, dile que yo toco conga, mira, dice el que él toca, coge la conga y toque, bien, no, se acaba el ensayo y digo, no, que yo no toco conga, yo estaba, era, en fiebre, yo toco conguira, al otro día, volví otra vez, me dijo que tú vas a tocar conguira hoy, y ahí la pegué y lo demás es historia, porque con Joan Minaya yo fui un lunes, ¿verdad?, y ya yo el miércoles estaba en el estudio de grabación, un lunes, y el miércoles estaba en el estudio de grabación, que eso es mucho brincar de un ensayo con estudio de grabación, con apenas 15 años. ¿Y recuerda que grabaste? Sí, un tema, un tema que a usted le gusta a todo el mundo, un tema navideño. ¿Cómo se llama? El Perrejuana.